Te presento Aitana, una influencer de Barcelona con más de 180.000 seguidores en Instagram, a la que le gusta el fitness y los videojuegos. Además de ser tan popular en redes sociales, tiene una página en la plataforma para adultos con la que está ganando más de 10.000 euros al mes. Por muy real que parezca, esta chica no existe y está creada con inteligencia artificial. En este vídeo te voy a enseñar a cómo utilizar la tecnología con la que han creado Aitana, ya que se puede utilizar de forma muy simple, gratuita, y lo único que necesitas es un ordenador con conexión a internet. Este tipo de imágenes realistas son creadas con modelos de inteligencia artificial generativa. Estos modelos llevan casi más de 10 años existiendo, pero no ha sido hasta este año que han llegado a tener una calidad tan buena que en muchos casos las imágenes que generan no se pueden diferenciar de la realidad. Muchos de vosotros habréis escuchado hablar de modelos de este estilo, como son Meet Journey y Dalí de OpenAI, pero el problema de estos modelos es que son privados y por lo tanto hay que pagar para utilizarlos. Por suerte, hay una gran comunidad desarrollando modelos como estos de forma gratuita, siendo el más conocido Stable Diffusion Excel, presentado en julio de 2023. Estos enormes modelos tienen un gran problema y es que necesitas ordenadores enormes para poder ejecutarlos. Pero tranquilo que te traigo una solución. Esto es Google Collab, que es un servicio que ofrece Google de manera totalmente gratuita a cualquier persona que tenga una cuenta de Google. Así que si estás viendo este vídeo, puedes utilizarlo. En este servicio, Google te presta un ordenador con tarjeta gráfica, RAM y almacenamiento, que es el ordenador que vamos a utilizar para ejecutar el modelo de generación de imágenes. Para empezar, deberemos de asegurarnos de que estamos utilizando la tarjeta gráfica. Este es un paso crucial, ya que utilizar la tarjeta gráfica reduce enormemente los tiempos de ejecución. Para ello, deberemos de ir a la esquina superior derecha, a la flechita, pinchar en cambiar tipo de entorno de ejecución y asegurarnos que tenemos seleccionada la opción T4 GPU. Si no fuera así, la marcamos y le damos a guardar. Una vez hecho esta comprobación, lo siguiente será ejecutar esta celda de código dándole al botón de play. Clicamos en ejecutar de todos modos y esperamos a que se instalen todas las dependencias y se ponga a ejecutar el modelo. Una vez veáis un mensaje como este, quiere decir que el modelo ya está cargado y que la aplicación está lista para utilizarse. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que esta página no podéis cerrarla si queréis que la aplicación funcione. Ni tampoco podéis guardaros el segundo link en favoritos por si queréis volver al día siguiente, porque ese link se genera de forma distinta cada vez. Una vez dicho esto, veremos una interfaz como esta, donde ya podremos empezar a generar imágenes. Pero antes de ponernos a ello, clicar en el menú Advanced y se os desplegará un menú donde podremos elegir la resolución, el número de imágenes que queremos que nos genere y en el apartado Performance, seleccionar la opción Quality. Pasando al apartado Styles, aquí tenéis una lista enorme de diferentes estilos con los que podéis generar las imágenes, dependiendo de qué idea tengáis en mente. En mi caso, como quiero que sea una fotografía de una persona, voy a marcar también el de fotografía. Si vosotros quisierais utilizar cualquier otro estilo, lo único que tendréis que hacer sería desmarcar todos menos Focus V2 y elegir el estilo que más os guste. Una vez dicho esto, ya podemos empezar a generar imágenes. Y para ello, tendremos que escribir lo que se llama un Prompt. Esta es la parte más importante de este tipo de modelo, ya que es la que va a definir el resultado final. Cuanto más específicos seáis con las características de la idea que queréis plasmar, mejor. Una vez tengáis la descripción de vuestra idea, le damos al botón de Generar. Este proceso tardará alrededor de un par de minutos, por lo tanto podéis aprovechar este tiempo para darle like al vídeo si os está haciendo de ayuda. Además, os recomiendo suscribiros ya que en un próximo vídeo voy a enseñar cómo hacer este tipo de Prompt totalmente profesionales. Estas son las dos imágenes que me ha generado con la descripción que yo le he dado. Como veis, esto tiene infinidad de posibilidades y está totalmente abierto a la imaginación. Podéis crear personajes de videojuegos, vuestra mascota personalizada... Y muchas de estas ideas pueden acabar convirtiéndose en un negocio potencial. Una vez tengáis a vuestra persona, vuestro animal o vuestro personaje creados, muchos os preguntaréis, ¿cómo puedo seguir generando imágenes a partir de este primer personaje que ya tengo? Porque querréis que las siguientes imágenes generadas tengan la misma cara, tengan las mismas proporciones, tengan los mismos colores... Y esto lo podemos hacer desplegando el menú de abajo a la izquierda. En él tendremos varias opciones disponibles. La primera de todas ellas es para hacer upscale a tu imagen, que lo que quiere decir es mejorar la calidad de la misma. Porque imagínate que esta primera imagen de arriba te la ha dado un poco pixelada o quizás no te muestra tanto la resolución. Tú podrías arrastrarla aquí debajo o simplemente cargar una que tengas en tu ordenador y marcando la opción de upscale por 2, mejorarías bastante la resolución de esta imagen. Pero el menú que realmente nos importa es el de imagen prompt. En este es donde podrás cargar la imagen que te haya generado. Iremos para abajo y seleccionaremos la opción de advanced y marcamos face swap. De esta manera lo que estamos haciendo es indicarle al modelo que utilice la misma cara de la persona, animal o personaje que haya en esta foto. Y cambiando el prompt lo que podrías hacer sería que tu mismo personaje esté en posiciones diferentes o con objetos diferentes y así no perderlo nunca. Aprovecho para decir que si estáis generando a partir de imágenes o si habéis cambiado el estilo y por lo que sea el programa se cuelga o sale algún mensaje de error es porque probablemente hayáis superado los recursos del ordenador. Lo que podéis hacer es volver a la otra página y volver a ejecutarlo de nuevo o ejecutar este modelo en un ordenador vuestro personal en el que tengáis más potencia. Como veis de esta manera me ha mantenido a la misma chica que yo le he pasado abajo pero esta vez por ejemplo conduciendo una moto. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil porque a mí esto me parece una herramienta increíble. Me gustaría mucho que compartierais en los comentarios cuáles son vuestras ideas para utilizar este tipo de modelos ya que se pueden utilizar para crear alguna fuente de ingresos. Y con un poco de imaginación yo creo que pueden salir negocios bastante rentables. Muchas gracias por quedarte hasta el final y no te olvides de suscribirte si no lo estás para no perderte ningún próximo vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.